Capítulo 3, Sub-0 Muy buenas mis guerreros y mis guerreras, soy Guerrero81 Y aquí os traigo otro capitulito más Vamos a darle caña a este capítulo Que se ve que va a ser bastante bueno Espero que sea mejor que el capítulo 2 Las defensas frutales están a la espera, como ordenaste Confirmado, cuatro intrusos Es hora de entretener a los invitados Ahí está, Sub-0 en su trono Esto es igual que una película Las imágenes se ven increíbles Los gráficos, guapísimo Es una pasada Mierda, Jim Oye, tengo No sois bienvenidos Declarad vuestras intenciones Gran maestro, necesitamos que vengas Soy el sargento Exigís mi cooperación Pero estáis aislados No peados ¿Qué vais a hacer? Mi padre siempre te alabó, Sub-0 Quiere que hables Hablar Es lo que siempre elige Ese tío es idiota Están hablando En vez de esperar Me encanta Sub-0, tío Te lo juro Me encanta Ahora quiere coger tranquillo ¿Sabes? Porque Como he dicho Lo estoy jugando desde Zed He jugado a los Mortal Kombat Pero hace mucho tiempo Que no juego A mí me gusta mucho Sub-0 Y este Y Raider La tía está dura Me metí un tiro Si me descuido Me reviento Por los pelos Qué guapo Se sale Se sale Sub-0 Se sale Cuatro tiros Por lo menos Los tiritos De la tía Saca las entrañas Y se las congelo Y se las mete por un ojo Agüita Agüita con el juego Cuidado Los sangrientes son un poco Está muy guapo Fatality No me dejo hacérselo Te pareces más a tu madre De lo que crees Es que son niños Al lado de Sub-0 Son niños Patadón por la espalda Guapísimo tío Seguro que tengo que pelear Contra esta ahora Veamos Veamos Buen combo Buen combo La segunda generación Viene pisando fuerte Me gustó Me gustó el combo Ese que me hizo Uy Mira eso Tranquilito Tranquilito Quiero ir con espada Después espada Con espada ¿Dónde vas enano? Soy Sub-0 Manejado por Guerrero 81 Jajajaja Con este reviento Por el ojo Te lo voy a meter Guapísimo tío Las escenas son mortales Por eso se llama Mortal Kombat Bueno Ahora le toca a la otra El decoro militar Dura, dura Los mismos puños Comparte un oscuro episodio Se descubrió Guau, guau, guau Muy buena Muy buena Me imagino que hará Más magia El caso es Buscarlas y tal Pero no me voy a poner Ahora a buscarlas No me voy a poner un oscuro Bien, muy buena como os habéis fijado siempre guardo el combo para cuando la tenga media muerta muy buena me cubría tiempo para que guardo el combo así porque si yo estoy que voy a morir o lo que sea pues con eso estoy medio salvado medio, no entero por ejemplo ahora se lo puedo hacer y le quito toda la vida ya es una forma de asegurarte la partida sabes te juzgues con tanta severidad especialista Brix ahora tía ahora tía da una leche que no vea se viene arriba la tía mira este quien es ah, vale es el tío un prepotente ese aquí nos recuerda a Johnny Cain no tendré en cuenta si encuentro uno ese wow, wow, wow pues es bueno el pibe pero no lo suficiente te engañé muy buena si señor wow, martillazo mix sub 0 es la bomba niña ah, si? yo también se las cositas no le di a de cubrir pero no cubrió truquito de la patada nunca falla cuando veáis que por arriba no le podéis hacer nada atacadle por abajo ahí estamos muere las fuerzas branconadas no te pegan ¿alguna idea? sub 0 vamos a hablar esa oportunidad ya pasó ¿tienes otro plan, Cage? podías haber seguido el anterior, Jin te va a caer una buena si nos matas si, ya lo supongo chuo, da Jin ha funcionado buena prueba así que aparte de eso os gustó la visita los Lin Kuei nos destrozaron lo dirás por ti también tenías montones de huellas de bota helada en el culo ven para mí todos sois ganadores nuevas órdenes de la general Blade gente del mundo exterior aquí en la tierra prioridad uno ¿una invasión? no puede ser no tendrás miedo ¿verdad, señor Cage? con los del mundo exterior puedo manejarte ¿y cuándo han aparecido? el portal se abrió en los muelles hace unas horas en total unos 5.000 refugiados de la guerra civil del mundo exterior muy mal debe ir cuando se arriesgan a venir detrás de ti no le des más vueltas a tu encuentro con los Lin Kuei hijo es difícil evitarlo gracias Kenshin ¿podéis venir tú y el señor Cage? ahí está el rey ¿eh? sargento Cage tú y tu equipo quedaos ahí esta es Limei solicita asilo en la tierra para su pueblo nuestro pueblo Sanda fue el epicentro de una feroz batalla a duras penas escapamos con vida así es la guerra o sea no te ofendas pero los del mundo exterior vivís para eso esto fue diferente los rebeldes Milena tenían un arma nunca vista batallones enteros eliminados no era honroso no era combate háblame más del arma un talismán de oro con una joya en el centro Milena utiliza su energía carmesí sin precisión bueno eso está bien no empieces sargento Cage le basta contenerlo cambia las tornas a su favor el emperador se desespera y los que se ven atrapados pagan el precio si ese talismán es lo que me imagino puede que todos paguemos un precio ¿hablamos del amuleto de Shinnok? no puede la base la cámara tus guardias F.E. Shaolin es imposible que alguien pueda atravesarlo tengo que asegurarme vaya qué agradable me recuerdas a un habitante de la tierra que cruzó con nosotros él también bromeaba todo el rato un tío guapo ¿verdad? era un habitante de la tierra uno de sus ojos era el rojo ¿a quién se refiere? Kenshi quédate con Lee May voy al campo de refugiados tengo que dar con él antes de que se escape te acompaño pide un informe de la seguridad del campamento al coronel Flack ¿por qué? porque así no estarás aquí ¿vamos contigo? no tengo que confirmar con Kotalcam que la historia de Lee May es cierta tu equipo y tú vais al mundo exterior no sé esperaba que el cielo fuera